Hola que tal, muy buenas tardes queridos suscriptores, el día de hoy nos encontramos con otro video más y pues queríamos mostrarle el río debido a las fuertes lluvias pues ahí pueden observar el gran crecimiento, pues ha crecido demasiado y pues últimamente ha estado lloviendo porque yo creo que ya solo es un mes nada más y empezamos ya el otro mes con verano ya el mes de invierno pues se está acabando, entonces acá pueden observar el río creció demasiado debido a las fuertes lluvias y pues ya el cielo está despejado miren hasta donde llega el río y pues anteriormente el río solo llegaba digamos que la mitad era más pequeño pero ahorita pues debido a la fuerte lluvia que hizo hoy en la tarde ya ha estado lloviendo siempre todos los días creció demasiado demasiado que allá miren ya casi cae el árbol está desbordando todo y pues cruzar el río así es demasiado peligroso porque ahorita pues últimamente hemos estado viendo en otros lugares pues los ríos han crecido demasiado más de lo normal y ha arrastrado a más de varias personas y pues cuando los ríos están así hay que tener muchísimo cuidado porque uno nunca sabe verdad viene con fuertes corrientes y pues ya uno ya no puede si uno intenta cruzar el río ya no puede salir y máximo si uno no puede nadar pues peor todavía verdad y pues así es como crece el río acá y nuestro cantón miren y 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 Bueno, debido a la fuerte lluvia que tuvimos, el río creció bastante y tiene muchas corrientes y pues ahí lo pueden observar ustedes, ¿verdad? Y hasta acá llega el agua y cuando el río solo llegaba allá, donde está la piedecita o más para allá, más adelante. Pero miren qué gran poder tiene Dios, ¿verdad? Porque estaba tan pequeño el río y con la fuerte lluvia que tuvimos hoy por la tarde, se hizo muy, muy grande. Y pues, así está. Ya mañana va a cambiar de color el agua. Ahorita está así, ¿verdad? Tomás a sucio. Está como chocolate. Está color chocolate. Bien hondo está. Demasiado, demasiado. Y tiene fuerzas y ve por eso cuando hay así lluvias fuertes, no hay que descubrir a ningún niño, dice el profe. Él nos comentó la otra vez que, pues él vive hasta San Pablo, está lejos, ¿verdad? Va a ir desde San Pablo, arrastró a un niño y lo trajo para Samayac. Y entonces no hay que jugar con el agua, ¿verdad? Porque pues sabemos que es bien peligroso y sigue lloviznando todavía. Bueno, ahorita empezó a lloviznar porque ya se calmó la lluvia, pero ahorita como que quiere empezar nuevamente. Bueno, y pues la verdad, por lo que yo me acuerdo, este río anteriormente se salió de control, ¿verdad? Porque por la lluvia y por las gran corrientas que tiene y pues da un poco de pena porque pues acá viven los niños de las cruces y más adelante otras personas y más adelante nosotros, ¿verdad? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con el río y pues está lloviznando todavía y pues este río se llama este río, ¿cómo? Ah, quita calzón, pero pues es un nombre muy, no sé, a veces da risa, pero pues así se llama y pues está el río Ixtacapa, el Puente Negro y en fin, son varios, ¿verdad? Y determinadamente pues todos tienen su nombre y pues la verdad, Dios, vean ustedes que tiene poder, ¿verdad? Porque miren cuánto creció el río. El río es bien pequeñito y todo de acá era piedra, pues, y nosotros vamos a lavar hasta allá porque a veces venimos a lavar al río. Entonces, pues el río es pequeñito, pero miren hoy que empezó a llover, ¿verdad? Creció demasiado y pues esto es gracias a Dios porque pues Él es el quien decide por nosotros, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, estamos bien y la verdad pues les queríamos mostrar este río, ¿verdad? Que pues la verdad creció y hasta allá, hasta allá en mi casa se escuchaban los ruidos, ¿verdad? Ajá, se escuchaban, así es, creció demasiado, estábamos allá en casa y se escuchaba un gran ruido, ¿verdad? Pero ahorita pues ya está bajando lo que es la corriente porque si se pueden dar cuenta ha desbordado la parte de allá, de enfrente y pues yo creo que siempre, siempre crece, ¿verdad? Cuando llueve demasiado, por ejemplo, en los tiempos de invierno los ruidos crecen más de lo normal y pues ahorita como pueden ver ya aquí vienen muchas personas a lavar pero ahorita ya ni un lavadero se puede observar, nada, ya arrastró piedras, ¿verdad? Y allá pueden observar esa piedra que está enfrente Pues esa piedra no, sí, estaba allá, pero ya lo arrastró debido a las corrientes con gran fuerza y se lleva todo, igual árboles del cielo Hace como tres años, acá a este río se llevó unas casitas Entró el agua en las casas El río salió de control, ¿verdad? De todo, perjudicó varias viviendas Debido al crecimiento, ¿verdad? Como les vuelvo a repetir, este, cuando crece pues hay que tener mucho cuidado para las personas que viven en la orilla de ríos Porque hay personas que se quedaron sin su casita Arrastró todo, láminas, todo, se llevó jamás Y sí fue muy triste, ¿verdad? Todo eso porque hay personas que los ojos que tienen pues lo perdieron Debido a las fuertes lluvias, ¿verdad? Y ahorita pues no pueden ver si está grande Y ahorita pues ya bajó un poquito Porque ya tiene como media hora, ¿verdad? Desde que cayó la lluvia Entonces, ahorita pueden ver ya Sí, está grande, grandísimo, pero ya es menos Hasta ahí, ¡ah! ¡Qué corriente dais! Ya, vale A ver Esperemos que les haya gustado este video Y pues lo hicimos solo para mostrar lo grande del río Y para platicar un poco, ¿verdad? Y pues nos vemos en el siguiente video Bendiciones para todos y cuídese